La de las series del Caribe, en 1971 asiste con los Naranjeros de Hermosillo, y en 1976 gana la serie al lado de grandes figuras, incluyendo el cananea Reyes como manager. El gran Héctor Espino era todo un ídolo en Hermosillo, sus conrones se quedaban en la memoria fácilmente por la potencia que cobraban, semanas antes de que ganara aquel clásico caribeño recibe un reconocimiento, el que hasta sus últimos días recordó como el mejor momento en su vida. ¿Mejor momento en tu vida? Fue cuando le pusieron el nombre al estadio donde estamos ahorita platicando, ¿no? Eso fue para mí un momento histórico que cada vez que lo recuerdo, cada vez que estoy aquí, pues viene a mi memoria esas fechas donde se hizo todo oficial.